Es un asunto sumamente complejo porque además involucra instituciones y un escenario convulso todavía, convulso en algunas regiones, quizá ya no con la virulencia que vimos en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, pero que todavía tiene muchos blancos de oscuridad en algunas zonas del país, Osimo. ¿Eres optimista en ese sentido? Creo que va a costar todavía mucho trabajo y estoy totalmente de acuerdo contigo, el problema no está resuelto. Ahora, la verdad es que no se va a resolver en seis años, esa es la verdad. Entonces, me parece que sí, hay zonas del país en las que todavía es prácticamente imposible transitar si no tienes el permiso de estos grupos ilegales que prácticamente dan quién puede transitar o no por determinados lugares. Eso sigue existiendo. No recuerdo si lo comentamos aquí, Luis Guillermo, contigo, el de indígenas que se han incluso armado para repeler al cártel de los ardillos. ¿Quién transita por la montaña baja de Guerrero si no es con el permiso de estos ardillos, por ejemplo, o en zonas de la tierra caliente? Entonces, el problema sigue. Por supuesto que ahí está. No nos tapamos los ojos. Ahí está. Y es importante que se profundicen las labores de protección, sobre todo a estas personas. Pero sí es importante también señalar con honestidad que para nada es lo que estaba ocurriendo en el sexenio de Felipe Calderón con estos. Incluso decíamos estas ejecuciones que hasta por YouTube se transmitían. O recordarás también estos convoyes de camionetas con las siglas del cártel del Golfo patrullando impunemente a plena luz del día decenas de camionetas. Por ejemplo, la ciudad de Matamorras. Es decir, este tipo de acciones donde ya el gobierno de pacto en varias partes del país lo tenían estos grupos del crimen organizado. Me parece que eso no existe hoy con todos los problemas que hay, que no se han resuelto y que no cerramos los ojos. Hay que seguir poniendo el dedo en el reto. Claro. Es una realidad muy compleja. Permíteme cambiar un poco de tema porque Contralínea está abordando también otras dinámicas sociales sumamente interesantes. Una de ellas, la deuda histórica con los pueblos indígenas de México Sosimo. Creo que tienen ustedes ahí en agenda una serie de asuntos sumamente importantes en ese sentido. Sí, Luis Guillermo, pues en efecto, de manera permanente Contralínea, pues ha estado siempre interesada en lo que ocurre con los pueblos, tribus y naciones de este país, invisibilizados durante mucho tiempo por los medios de comunicación. Hasta la fecha, invisibilizados por los grandes corporativos solamente son motivo de noticia cuando hay problemas o motivo de folclor. A veces la manera de abordar de estos medios corporativos de comunicación y pues no, los pueblos indígenas son, podremos decir que no solamente la parte fundamental de la conformación de este país, sino hoy en día, pues siguen siendo probablemente un reservorio muy importante de no solamente de materia de diversidad cultural, sino de ejercicio político. Y decimos que hay una deuda histórica muy importante. En este sentido, yo creo que no se salda con este gobierno. Me parece que también hay una suerte, me parece, incluso de desconocimiento, incluso sobre lo que ocurre con los pueblos indígenas de este país. Porque sin dejar de reconocer lo que tiene que ver con los apoyos sociales, el presidente de la república constantemente señala que, bueno, pues se les está apoyando como nunca antes en materia de recursos, ya sea a través de algunos de los programas. Puede ser, por ejemplo, el que tiene que ver con créditos para la producción, el que tiene que ver con los demás programas para adultos mayores, para alumnos de educación básica, etcétera. Sí, pero esto es una cuestión meramente, desde mi punto de vista, que tiene que ver con la cuestión económica. Y, Luis Guillermo, la deuda con los pueblos indígenas no solamente es económica, es política. Y, si uno recorre los principales pueblos, o no los principales, la mayoría de los pueblos, las zonas indígenas, las regiones indígenas de este país, uno se va a encontrar con una demanda que hoy prácticamente está olvidada de las élites, la autonomía. Y me parece que ese es el gran pendiente que deja el actual gobierno. Hay que recordar que tenían la bandera, el actual gobierno, de también llegar e impulsar los acuerdos de San Andrés, algo que ya ha quedado prácticamente fuera de la agenda. ¿A qué se debe este olvido? ¿Ha sido incapacidad del gobierno de López Obrador o ha sido que la agenda inmediata de rescatar de la pobreza, pues, digamos, sofocó el resto de las necesidades? Pues, yo creo, Luis Guillermo, que son también enfoques distintos. El gobierno mexicano actual, con todo y lo que podemos nosotros, por supuesto, señalar de los avances que hemos estado reconociendo, finalmente hay una parte que no compagina con estas demandas de autonomía, porque las demandas de autonomía, llevarlas no solamente a la práctica, sino a las propias leyes, vendría a dificultar algunos de los propios proyectos que este gobierno ha impulsado, por ejemplo, el Tren Maya, por ejemplo, el Corredor Transísmico, toda esta parte del Transísmico desde, bueno, que atraviesa Oaxaca y la parte de Veracruz. Entonces, me parece otro este plan en Sonora, por ejemplo, para la energía fotovoltaica, energía solar. Por ejemplo, también podría entorpecer el Plan Integral Morelos, que está precisamente en Morelos y que tiene que ver con esta serie de ductos para gas y para petróleo, etcétera. Entonces, me parece que tuvo que ver eso con una suerte de postergación de esta bandera, de los acuerdos de San Andrés, que hay que recordarlo, pues era parte de las propias promesas dichas públicamente, dichas públicamente, de hacer realidad los acuerdos de San Andrés. Entonces, me parece que hubo ahí ciertos escollos en esta materia y por eso permanece esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Decíamos, desde el punto de vista económico, pues es importante, qué bueno que hay estos programas que están llegando, además, a estas comunidades. Ahora, me parece que sí es importante que se retome lo de los acuerdos de San Andrés, que finalmente es el respeto a los derechos y la cultura indígenas de este país. Y creo que eso va a quedar pendiente.